Si el amor no es locura, no es amor, porque el corazón es quien decide, ahora escucha Te dijeron mi nombre, pero no mi historia, escuchaste lo que no hice, tampoco lo que pasé Me ves sonriendo, pero no sabes cuando estoy sufriendo Hola sentimiento, como tú sabes, reina del requinto Flor Javier, que aquí es a tu gente bonita Con la calidad, la garantía, el sello internacional, J.F. Producciones Voy a cometer una locura Con la locura de amor, porque te quiero, porque te amo Voy a cometer una locura Cantemos así Con la locura de amor, porque te quiero, porque te amo Si es que no quieres dos padres, voy a robarte mi amor Con la locura de amor, porque te quiero, porque te amo Mi alma de esta vida podrá alejarme de ti, porque estoy muy convencida en tu amor Con la locura de ti, ven amor, apúrate vámonos Es así Tus padres, mis terceras personas, podrán separarnos Porque te amo Ese es amor puro, verdadero Todo lo puede, todo lo puede, todo lo logra Ese es me brindas Y bailando así Esas palmitas arriba ahí Voy a cometer una locura Una locura de amor, porque te quiero, porque te amo Voy a cometer una locura Todos, todos, todos Una locura de amor, porque te quiero, porque te amo Si es que no quieren dos padres, voy a robarte mi amor Puedes venir conmigo sin ver, sin ver, sin ver Ya no tengo esta vida podrá alejarme de ti, porque estoy muy convencida en tu amor Con la locura de ti, ven amor Apúrate vámonos Dos corazones que se quieren, nada ni nadie podrá separarnos Hacia de ser nuestros destinos Hacia de ser nuestros destinos Únicos en nuestra salvación Dos corazones que se quieren, nada ni nadie podrá separarnos Hacia de ser nuestros destinos Únicos en nuestra salvación Y es el repinto de Félix Reyes Nuestro marco musical Su presentación del Perú Y la eficiente coordinación De Óscar Javier ¡Vamos Óscar, vamos! Y esto es tu inspiración Javier Samudio ¡Ajá! Y ahora bailando así Una cervecita quisiera tomar, otra cervecita quisiera beber Para olvidarme de tu querer, para olvidarme Una cervecita quisiera tomar, otra cervecita quisiera beber De tu querer, para olvidarme de tu querer, para olvidarme Llegamos a Cajamarca Con Orlando Rodríguez Chilón ¡El vacilón! ¡Una Marcela! ¡Arturo Huacha! ¡Cesarín Aguilar! ¡Cesarín Aguilar! ¡Fantasista Huil! ¡Los amigos de Guamachuco La Libertad! ¡Allá vamos! ¡Norte del Perú! ¡Tujillo! ¡Y que baile, que baile! ¡El sur del Perú! ¡Cuánta delita! ¡Cuánta delita! ¡Arequipa! ¡Tusco! ¡Moquegua! ¡La Heroica Tacna! ¡Con su reina del requinto! ¡Cuánta delita! ¡Araquipa! ¡Tusco! ¡Claración servir! izers! Cada quien brilla a su manera Seamos siempre ciencia Menuda apariencia ¡Eso hace la diferencia! ¡ilar! ¡ jogar! Este es el ritmo que a ti te gusta Este es el ritmo que te hace bailar Sea que No hagas bien Aquí, allá y solo para ti Por fin me liberé Por fin ya te olvidé Por fin ya te saqué de mi corazón Por fin me liberé Por fin ya te olvidé Por fin ya te saqué de mi corazón Y ya no habrá más tristeza Ni pedas que en mi vida Ni cantinas que yo vaya A llorar por tu amor Y ya no habrá más tristeza Ni pedas que en mi vida Ni cantinas que yo vaya A llorar por tu amor Aprendí a no obligar a nadie A quitarse a mi lado Quien se quede lo da por amor Mas no por obligación ¿Y dónde están las cervezas? Échale, échale ¿Quién se la quiere tomar? Salud, salud Sabor, sabor Comazón Sea que Por fin me liberé Por fin ya te olvidé Por fin ya te saqué de mi corazón Por fin ya te olvidé Por fin ya te olvidé Por fin ya te olvidé Por fin ya te saqué de mi corazón Y ya no habrá más tristeza Ni pedas que mi vida Ni cantinas que yo vaya A tomar por tu amor Ya no habrá más tristeza Ni pedas que mi vida Ni cantinas que yo vaya A llorar por tu amor No hay mal que dure mil años Mi cuerpo que lo resista Sé que un día lloré por ti Pero es que ya no me dejé No hay mal que dure mil años Mi cuerpo que lo resista Sé que un día lloré por ti Pero es que ya te olvidé Para el corazón de la inspiración Amor Casino Elio Minaya Yabala ¿Cómo se nota la diferencia? Los amigos de la pastelería fina Priseli Cuidando tu salud visual Ópticas Ballera Ópticas Ballera La supersensación Y la flor más hermosa del Guáscara No pierdas tu tiempo En mirar En mirar mi vida Úsalo Para arreglar la tuya El talento El talento Bendición para pocos Envedia para muchos ¡Aquí está! ¡La flor más hermosa del Guáscara! ¡Flor Javier! ¡Una y otra vez! ¡Tu rico guay y lo juvenil! ¡Una vueltecita! ¡Quiero, quiero, quiero ver! ¡Otra vueltecita! ¡Quiero, quiero, quiero ver! ¡Puro sentimiento! ¡Pura alegría! ¡Puro corazón! ¡Sólo para ti! ¡Sólo para ti! Será posible que te siga amando Será posible que te siga queriendo Después de todo, tú me has traicionado Pero tú eres hombre cara dura Después de todo, tú me has traicionado Pero tú eres hombre cara dura Tú pensarás que yo te sigo amando Tú pensarás que ya me olvidarás Por nuestros hijos hago lo posible Pero en el fondo más de más te jodió Por nuestros hijos hago lo posible Pero en el fondo más de más te jodió ¡Increíble! Pero te sigo queriendo ¡Pero lo amo! 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 ¡Puro sentimiento! ¡Pura alegría! ¡Puro corazón! ¡Un pasito con Flor Javier! ¡Otro pasito con Flor Javier! ¡En tu mente! ¡En tu corazón! ¡Vol Javier! Será posible que te siga amando Será posible que te siga queriendo Después de todo tú me has traicionado Pero tú eres un vengana duro Después de todo tú me has traicionado Pero tú eres un vengana duro Tú pensarás que yo te sigo amando Tú pensarás que ya me olvidarán Por nuestros hijos algo no lo consigue Pero en el fondo hace más de odio Por nuestros hijos algo lo consigue Pero en el fondo hace más de odio Por tu amor voluble Casi pierdo la vida Por tu amor voluble Casi pierdo la razón Hoy no me importa nada La vida que tú llevas Hoy no me importa nada Puedes irte con quien quieras Llevamos el sello de la calidad y garantía ¡John Leiva Producciones! Seguimos con más ¡Nene Vegas! Simplemente historias de la vida ¡Ahora sí! ¡A zapatear! ¡Zapateas tú! ¡Zapateo yo! ¡Zapateas tú! ¡Zapateo yo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Basillo! ¡Esta hora! ¡Choque a pasta! ¡De frontera a frontera! ¡Juliaca! ¡Arequipa! ¡Moquegua! ¡Tacla! ¡Puerto Margonado! ¡La ciudad nacional de Zaguarero! ¡Nos vamos a Bolivia! ¡Que suspire tu corazón! ¡Al escuchar la inspiración! ¡Clebre Santiago! ¡Échale, échale, échale así! ¡Y a tus ojos! ¡Ajale, échale! ¡Ajale, échale! ¡Ajale, échale! ¡Ajale, échale! ¡Ajale, échale! ¡Ajale, échale! ¿Y qué es lo que tienes tú para amarte sin comprender? ¿Y qué es lo que tienes tú para quererte, para amarte, para entregarte a mi corazón? Sabiendo que eres perversa, sabiendo que eres boludo ¿Y qué es lo que tienes tú para quererte así? ¿Y qué es lo que tienes tú para amarte así? A pesar de todo, te sigo amando como la primera vez Ay, amor mío, yo no sé por qué ¿Y qué es lo que tienes tú para amarte sin comprender? ¿Y qué es lo que tienes tú para quererte, para amarte? ¿Y qué es lo que tienes tú para quererte, para entregarte a mi corazón? A pesar de tus engaños, a pesar de tus mentiras, ¿qué es lo que tienes tú para quererte así? ¿Y qué es lo que tienes tú para amarte así? Solo sé que mi corazón locamente se enamoró Solo vive por tu amor y para amarte hasta el final Solo sé que mi corazón Solo sé que mi corazón ciegamente se enamoró Solo vive por tu amor y para amarte hasta el final ¡Suscríbete! 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 Germancito Jagua, Sisto Zuni Y los látigos de Rico, Checán y Cucara Arriba Coporaque, Spinar Cusco Eso Y aquí está, el joven cantautora porimeño Cristian Castro Él es el romántico del sur De la linda tierra, de Cuararco, Calle Asturcio ¡Anda baila! Linda palomita, ¿por qué te marchaste? Cusqueñita de mi vida, ¿por qué me tratas así? Sabiendo que ya eres mala, yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro, no sufriendo por tu traición Sabiendo que ya eres mala, yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro, no sufriendo por tu traición Cusqueñita de mi vida, ¿por qué me tratas así? Es ingrata, orgullosa, caprichosa, espadridosa ¡Ay, mujeres, mujeres, mujeres! ¿Por qué no te lo ganaste? ¿Por qué no te lo ganaste? Linda palomita, ¿por qué te marchaste? Cusqueñita de mi vida, ¿por qué me tratas así? Sabiendo que eres mala, ay yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro, sufriendo por tu traición Sabiendo que eres mala, ay yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro, sufriendo por tu traición Déjame tomar hasta morir, déjame llorar hasta morir El pasado mañana despertaré, esta presencia ya pasará Déjame tomar hasta morir, déjame llorar hasta morir El pasado mañana despertaré, esta presencia ya pasará Muño, 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 muño Así se baila, así se goza En el Cusco En todo el Valle Sagrado de los Incas ¡Allá vamos, Cristian! Claro que sí, nos vamos por todo el Perú Para bailar, para gozar, para vacilar, para pasear, para chalear Eso, 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 eso Aquí están tus hermanos, Irene, Cifrían, Omar, Rodi Bailando, gozando, gozando, bailando Vuelta cinta, vuelta cinta, vuelta cinta Alicia, a Cibipongar Señora Juliá, a Cibipongar A bailar, a gozar, a gozar, a bailar Tonta la noche Y con mucha claridad Y excelencia Nos unimos para conquistar Tu mente y corazón Aquí está la voz que enamora La voz que encanta ¡Seamos juveniles de rellito! ¡Florro! ¡Florro alstina! ¡Ven, tú, vuélvenlo! ¡Ven, tú, vuélvete! Con los super románticos del Perú Un estilo diferente Hasta cuando lloraré Hasta cuando sufriré Por ese amor que me dejó Por ese amor que me dejó Por ese amor que me dejó ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti Hasta cuando Hasta cuando lloraré Hasta cuando sufriré Por tus mentiras Por tus engaños Sabes, mujer Que no estés llorando Sufriendo Por esa persona que no supo valorar Tu amor Tu amor sincero ¡Ven, tú, vuélvete! ¡Ven, tú, vuélvete! Para bailar ¡Ven, tú, vuélvete! Para gozar ¡Ven, tú, vuélvete! Para tomar la rica chelita Hasta cuando lloraré, hasta cuando sufriré Por ese amor que se marchó, por ese amor que me dejó, por ese amor que me dejó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti El amor no se compra, peor aún no se vende El amor es pasajero, si no lo sabes voy a dudar El amor no se compra, peor aún no se vende El amor es pasajero, si no lo sabes voy a dudar ¿Cómo fue ese sentimiento? El irrózulo ¿Cómo suena ese bajo? ¡Marequipo Perú! ¡Ay, ay, ay! Ven, 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 ven así Gózalo, gózalo así, así Ven, 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 ven así Gózalo, gózalo así, así Y ahora sí Mueve tu pollerita Mamacita Cosita rica Y como baila El hispano mania Buena mira mira Báilalo así Gózalo así Báilalo así Gózalo así Y échale, échale, échale pues Buena cadera, buena cintura Buena cadera, buena cintura Tu llora, tu llora, tu llora y ya Sabor, sabor, sabor Y las bandas arriba Hey, hey Y las bandas que suenen Hey, hey Y las bandas arriba Hey, hey Y con mucho estilo Y elegancia Siempre ¿Para qué quiero la vida? Si no te tengo conmigo Muchas veces prefiero estar muerto Si no tengo tu amor Con bastante sentimiento Con el corazón y la mano Cristian Castro Cristian Castro Cristian Castro Le canta A todos los sufridos Así como yo Así como yo Para ti también Rubén Castillo Así es la vida Así es la vida ¿Para qué quiero la vida si tú no estás conmigo? ¿Para qué quiero vivir si tú no estás conmigo? ¿Para qué quiero vivir si tú no estás a mi lado? ¿Para qué quiero vivir si tú no estás a mi lado? Me maldigo la vida Es la hora de conocerte Maldigo la hora En que te conocí Chinita Y el día me es muy largo Con la noche me es muy oscura Para qué me acostumbraste dormir en tus brazos Ahora me quedo me solo Sin tus besos y caricias Solo me quedaré llorar, llorar por tomar amor Solo me quedaré llorar, llorar por tomar amor El juramento que hicimos son entre los dos Para querernos hasta el final Para llamarnos hasta morir Que nunca, nunca separarán El juramento que hicimos son entre los dos Para querernos hasta el final Para llamarnos hasta morir Que nunca, nunca separarán Que nunca, nunca separarán Que nunca, nunca separarán ¡Venga, nunca separarán! ¡Venga, pulimos! ¡Venga, pulimos! ¡Anda baila! ¡Eso! 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 Paúl Bonzárez Paúl Monzales ¡En la percusión! ودad ¡Amorizamos! Con producciones John Jairo Y Estudios Castillo Record Aquí está El romántico del sur Chibolito solterito De corazón sincero Cristian Castro Vamos ahora Con el requinto nacional De Don Iguemani ¿Cuántas veces yo te he dicho? Si me borracho me hace daño Me estoy tomando para suplicar Por un amor que te ama En vano pues más borracho Si ya no quieres perdonarme Seguro te hace mucho daño Será mejor que me vayas Como una copa de cerveza Aliviaré esta mi tristeza Si ya no quieres perdonarme Adiós mi amor, Dios me cuida Como una copa de cerveza Aliviaré esta mi tristeza Si ya no quieres perdonarme Si ya no quieres perdonarme Adiós mi amor, Dios me cuida Si ya no quieres perdonarme Si ya no quieres perdonarme Adiós, adiós Amada mía Salud Cristian Por ella Por ella Por ella Por ella Nos emborrachamos Cuántas veces yo te he dicho Si me borracho me hace daño Me estoy tomando para suplicar Por un amor que te ama Y en vano pues Más borracho Si ya no quieres perdonarme Seguro te hace mucho daño Será mejor que me vayas Como una copa de cerveza Aliviaré esta mi tristeza Si ya no quieres perdonarme Adiós mi amor, Dios me cuida Como una copa de cerveza Aliviaré esta mi tristeza Si ya no quieres perdonarme Adiós mi amor, Dios me cuida Si ya no quieres perdonarme Por eso mi amor me retiro A Dios del cielo voy rogando Que te perdone vida mía Si ya no quieres perdonarme Es por eso mi amor me retiro A Dios del cielo voy rogando Que te perdone vida mía Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Ay que rico, ay que rico Muévete así, así Muévete así, así Chiquita, bonita, 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 chiquita Mamachita Eso Ese bajo Oye luna, lunita Dale, dale, dale Como los años Yosimán 8 Jaime X Los amigos de Cristian Eso sí Vamos ahora ¿Dónde está la gente linda de Pachucha? La manos arriba, la manos arriba A través del tiempo y la distancia Cristian Cristian Gastro Demuestra Que querer es poder Cuando era niño Sufrió bastante Por la ausencia de su santísima madre Que en el cielo está Pero él Sigue adelante Provincia de Andahuaylas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Son las gananeras Provincia de Andahuaylas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Son las gananeras Mi tierra tan linda Mi tierra tan querida Hay hombres valientes Y mujeres lindas Mi tierra tan linda Mi tierra tan querida Hay hombres valientes Y mujeres lindas Así, así Con cariño Para el vecino de Paco Bamba Tierra fértil Agropecuaria Tierra gananera Y también Tierra de lindas mujeres En esa pampa Pampa de Coramba A celebrar En su fiesta del rincón En esa pampa Pampa de Coramba A celebrar En su fiesta del rincón Con su distrito De Quisuará Están admirando Con lindos paisajes En admirando Admirando Con lindos paisajes En admirando Con sus visitantes Jalascoquino Jalascoquino Tierra querida Así es mi tierra Donde nací Hermanos míos Jalascoquinos Valoraremos Nuestra riqueza Jalascoquino Tierra querida Así es mi tierra Donde nací Hermanos míos Jalascoquinos Valoraremos Nuestra riqueza Chama 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 Donde está mi gente Paco Bamba Arriba las banditas En la mano Arriba Chama Y Donde está la gente De Maracos Barrista Chama 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 Vamos a bailar, a vacilar, así, 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 así Oye, Cristian, dale dale Ese es masito, ese es masito Oye, Velázquez, date hueso Los cheleros Así, 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 así Y donde están las chicas tonteras A ver, a ver, a ver Arriba las manitos Oye, Velázquez, date hueso Oye, Velázquez, date hueso Oye, Velázquez, date hueso Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.